Parece ser que Belladueñas lo volvió a hacer. Para ser honesto, en mis planes no estaba el volver a hablar sobre esta TikToker. Y es que, bueno, también soy bastante consciente de que a esta chica se le pueden sacar más capítulos que los que tiene la serie de One Piece. Así que, bueno, el día de hoy, por petición de muchos, vamos a estar hablando nuevamente de Belladueñas. Pero a diferencia de los anteriores videos en los cuales les estaba contando que esta chica había sido supuestamente poseída, el día de hoy vamos a mostrar cómo la misma Belladueñas cuenta supuestamente toda la verdad acerca de su posesión. Amigos, mi estado, no sé si es mi estado mental o algo me hizo esa cosa. Dicen que era una bruja. Y yo no sé qué hizo, pero no me he sentido bien. Creo que hasta mi cara se ve extraña. Lo único que les puedo decir es que se queden hasta el final de este video porque hoy estaremos contando las cosas tan absurdas que se dedicó a decir Belladueñas en sus últimos TikToks asegurándole a las personas, una vez más, que está poseída. Pero hey, amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram, donde normalmente estoy subiendo las cosas que suelo hacer en mi día a día. De paso, también quiero recordarles que todas las personas que se suscribieron a este canal hicieron posible de que yo pudiera seguir comiendo. Puta, qué rico, eh. Para ser completamente honesto, no tenía muchas ganas de hablar sobre Belladueñas, pero es que cada vez que abre la boca dice una tontería aún más grande. Para quienes están viendo este video y posiblemente no conocen el contexto de esta chica, les recomiendo que vayan a mi canal y vean las demás partes en las cuales estamos hablando de Belladueñas. Pues ahí van a tener un poco más de contexto acerca de la situación de esta chica. Hace un par de días, luego de que hiciera mi último video sobre Belladueñas, muchísimas personas me estaban enviando un video en especial en el que parecía ser que Belladueñas estaba asegurándole a la gente que la supuesta razón por la cual estaba poseída era el porque muchísimas personas estaban criticándola por su video en el cual aseguraba que era una chica morena. Y creo que si algunas personas tienen buena memoria van a recordar que justamente la primera persona que habló sobre ese tema fui yo. Lo que, pensándolo bien, podría llegar a significar de que Belladueñas está poseída gracias a mí. Bueno, pues qué les puedo decir. La verdad es que tengo el don de que cada vez que me le acerco a alguien, automáticamente lo termino poseyendo por Satanás. Y justamente con esta chica no fue la excepción. Nadie le creyó a Belladueñas, le decían mitómana en todos sus videos, por decir que era morena, hasta que un día ya nada le importó. Oigan, honestamente, creo que debería trabajar en poseer a la gente de internet. Pero, dejando de lado un poco el hecho de que Belladueñas lo único que está haciendo con esto es buscando un culpable y evidentemente una excusa para la tontería que está haciendo en internet, hay algo que realmente me molesta y a la vez me preocupa bastante. Pues no sé si recuerdan que justamente dediqué un video completo a hablar sobre la salud mental de Belladueñas. En ese video estuve exponiendo las cosas que me molestaban acerca del que esta tiktoker estuviera mintiendo en internet con el que supuestamente estaba poseída. Y es que lo que dije en su momento era de que realmente me molestaba el hecho de que esta tiktoker estuviera jugando con la salud mental para evidentemente mentirle a sus seguidores y ganar un poco de fama. Obviamente todo esto era una especulación por parte mía, ya que la misma Belladueñas no había asegurado en ningún momento que tenía algún tipo de trastorno o que estaba pasando por algún problema mental. Pero eso era hasta el día de ayer, pues parece ser que Belladueñas sintió necesario mentirles a sus seguidores nuevamente con que tenía un problema mental. Yo no he estado muy bien últimamente. Él tiene el control de mi cuenta, una cuenta que se llama Belladuenas Place. Son videos antiguos, amigos. Esos videos los grabamos hace como un año y medio. Y tú subes los videos, ¿verdad, Peter? Sí, bella. Y hay gente diciendo que soy yo, amigos. Mi estado, no sé si es mi estado mental o algo me hizo esa cosa. Dicen que era una bruja. Y yo no sé qué hizo, pero no me he sentido bien. Creo que hasta mi cara se ve extraña. Lo primero que asegura esta chica es que su cuenta principal, como la secundaria, la está administrando su hermano. Hermano que evidentemente también está sacando un provecho de toda esta situación. Pues en lugar de estar buscándole un psicólogo o una ayuda para su hermana, parece ser que prefiere crearse una cuenta de TikTok para decir que es el hermano de Belladueñas y es el que le está ayudando a grabar los videos. No soy tiktoker ni nada por el estilo, pero ella se sentía muy a gusto haciendo los videos y todo. Después, como quiera, la medio criticaban y le decían, oye, ya se te acaban las ideas, que no sé qué. Y cambió un poquito la temática a cosas como tipo comedia, cosas de risa. Y pues se la pasaba muy bien, ¿verdad? Haciendo los videos y todo. Y ya no solamente se preocupa tanto por su hermana como para crearse una cuenta de Instagram, sino que parece ser que su preocupación llegó tan lejos que llegó al punto de negociar con el chamuco que se le metió a Belladueñas para que él administrara su cuenta personal y subiera videos de ella. Videos que en su descripción parece ser que muestran toda la veracidad acerca de este tema. Pues su hermano se toma tan en serio el hecho de que Belladueñas esté poseída o tenga algún problema mental, que literalmente en todas las descripciones de sus videos coloca los mismos hashtag. Hashtag terror. Hashtag miedo. Hashtag FIP. Sí, se nota muchísimo la preocupación. Ahora, acerca de lo que dijo esta chica hay otra cosa que realmente me molesta bastante, y es el hecho de que haya metido en medio de todo este espectáculo la salud mental. Y es que, para serles completamente honesto, creo que no había ningún tipo de problema en que esta chica dijera que estaba poseída y que tenía el chamuco adentro, porque al final del día no es como que hayan cien mil millones de personas en el mundo que estén sufriendo posesiones en este momento y estén viendo videos de Belladueñas. Pero algo que al contrario de las posesiones y hace sufrir día con día miles de personas son los trastornos y problemas mentales. Les puedo asegurar que cientos de millones de personas día con día están sufriendo por algún tipo de trastorno mental. Y ya no solamente que día con día estén sufriendo por esto, sino que literalmente hay personas que llegan al punto de incluso quitarse la vida. Tristemente, los trastornos y los problemas mentales son algo realmente delicado como para que esta chica esté jugando en internet a decir que tiene un problema mental. Y más cuando en sus videos lo único que demuestra es que necesita atención. Porque honestamente, no creo que una chica que haga esto en internet tenga realmente un problema mental o esté poseída. Amigo, es que de verdad son videos muy falsos. Tanto que literalmente tiene hasta un video en el cual se está columpiando con tu papá. Bueno, creo que ese chiste fue realmente malo. De verdad, fue muy malo. Y ustedes probablemente en este punto de la historia se estén preguntando cómo es que una chica con más de 10 millones de seguidores en su cuenta de TikTok siente querer realmente tener la necesidad de llamar la atención en internet. Bueno, pues parece ser que toda esta situación realmente es bastante rentable para esta chica. Pues yéndome a las estadísticas de esta chica me di cuenta de que en el último mes ¡Ojo! En el último mes consiguió más de 28 millones de reproducciones. Y esto fingiendo que tiene un problema mental. De verdad pienso que a este tipo de personas deberían quitarle el internet. Y ya no solamente a las personas que fingen tener algo que realmente no tienen en internet sino que también a las personas que se creen que lo que está haciendo esta chica es algo verdadero. Y es que, aunque sea difícil de creerlo lo que está diciendo esta chica hay mucha gente que se lo cree. Y ya no estoy hablando de sus seguidores menores de edad que probablemente no distingan la realidad de la ficción sino de otros tiktokers que están a punto de pensionarse que le siguen la cuerda para ganar seguidores. Lo que empezó como un juego para algunos ahora es una realidad se van a abrir portales de mucha oscuridad donde ella realmente va a correr peligro y aquí aparece la carta del diablo Y lo que es más fuerte ya no es el hecho de que hayan señores que se estén creyendo lo que esta tiktoker está diciendo sino que hay personas que se creen que lo que está diciendo un señor que le crea lo que esta chica está diciendo es cierto. Y es que siendo completamente honesto ¿Cómo le pueden creer a un señor que se hace pasar por alguien vidente que literalmente hace videos diciendo que habla por medio de las personas pero de una forma bastante extraña? Supuestamente este señor está hablando por medio de Pelé un jugador de fútbol bastante reconocido de Brasil con un balón de voleibol en la mesa Pero sin duda alguna si de todo esto pudiera sacar algo sacaría un consejo y es que el consejo que nos deja Belladueñas es que nunca tenemos que creerle absolutamente a nadie En serio, a nadie No siendo más el video ha llegado hasta acá Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final No olviden que si fue así les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende Antes de que se vayan y cierren este video los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte comenten en la caja de comentarios la frase Por favor Belladueñas es momento de que te detengas No siendo más les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea Chau 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 Gracias por ver el video.